Estamos a punto de comenzar un nuevo mes. Hemos llegado, gracias al Señor, al quinto mes del año prácticamente. Llega el mes de mayo y valdría la pena preguntarnos ¿Cómo nos estamos sintiendo ahora mismo? ¿Cómo nos sentimos? ¿Estamos animados? ¿Estamos desanimados? ¿Nos sentimos atemorizados por las situaciones que estamos viviendo? ¿Qué expectativas tienes del mes de mayo? ¿Cómo han ido las cosas en el mes de abril? ¿Y cómo van? Bien, todavía quedan unos días. ¿Estamos pensando renunciar, volver atrás en algunas áreas de nuestra vida? ¿Algunas áreas que a lo mejor se han complicado? ¿Hemos contemplado la idea de rendirnos, de dejar luchar por las metas que nos trazamos al inicio del año? ¿Te sientes desanimado porque las cosas en tu ministerio no van como tú quisieras? ¿Porque la iglesia no crece como tú quisieras? ¿Porque muchos incluso te han dado la espalda? En este día el Señor nos hace un llamado a cada uno de nosotros No desmayes No te rindas, no vuelvas atrás Quizás te sientes desanimado porque te has caído anímicamente O porque te derribaron con palabras de desánimo Con palabras incluso de negativismo No te preocupes, todos podemos caer Pero en Cristo podemos levantarnos El Señor es experto en darnos consejos Y el Señor utiliza a personas para darnos consejos, para aconsejarnos Veamos cuáles son esos consejos para no desmayar cuando llegan los problemas Cuando llegan los momentos difíciles El primer consejo Sentimos que desmayamos porque estamos viendo los problemas con una visión terrenal Por eso cambia tu visión, cambia tu perspectiva Si nuestra visión de los problemas y dificultades es únicamente a nivel terrenal Seguramente nos sentiremos angustiados e incluso desanimados Con el deseo de renunciar, de dejarlo todo Muchas de las dificultades superan nuestra capacidad Y decidimos abandonarlo todo Es por eso que el salmista con mucha sabiduría le pide a Dios Si mi corazón desmayare, llévame a la roca que es más alta que yo Cuando cambiamos nuestra visión, cuando cambiamos nuestra perspectiva Y nos paramos en esa roca que es más alta que nosotros La cual es Cristo Jesús Nos vamos a dar cuenta que nuestro Dios es más grande que todos nuestros problemas Que nuestro Dios es más grande que todos nuestros enemigos que nos rodean Los pilotos de los aviones Cuando al radar del avión les avisa que tiene enfrente a ellos una tormenta Normalmente no la atraviesan Sino que vuelan sobre la tormenta Usan la fuerza de sus motores propulsores Hace lo propio también el águila Quizás últimamente te has sentido triste o deprimido Por las dificultades que han venido a tu vida Pero hoy el Señor nos invita a levantarnos En fe A sobreponernos a la adversidad No en tus fuerzas Sino en las fuerzas de Dios Ese es el primer consejo Sentimos que desmayamos Porque estamos viendo los problemas con la visión terrenal Por eso hay que cambiar la visión Cambiar la perspectiva Un enfoque diferente El segundo consejo Recuerda quien está contigo Y el que está contigo nunca te abandona Uno de los motivos por los cuales muchas personas se rinden y desmayan es por sus proyectos En sus metas La gente se rinde En sus ministerios En sus matrimonios Es porque se sienten abandonados Sienten que están luchando solos Sienten en su corazón que nadie les apoya Que nadie les respalda Y posiblemente habrán jóvenes Que están a punto de rendirse En sus estudios Que están pensando Abandonar una carrera universitaria Porque no sienten el apoyo de sus padres Porque sienten que su familia no les respalda Incluso jóvenes que quieren abandonar la iglesia Al ministerio Quizás habrán pastores Y líderes de ministerios Que están a punto de tirar la toalla Porque no se sienten apoyados Porque sienten que las personas que dijeron que los apoyaría Les han dado la espalda Pueden haber incluso esposas Que sienten desmayar en su matrimonio Porque no sienten el apoyo de sus esposos Y viceversa No hay una lucha por el hogar Sienten que ya no tienen fuerzas para luchar Se sienten abandonadas Abandonadas o abandonados Pero el Señor está ahí El Señor nos dice a cada uno de nosotros No desmayes Tú no estás solo Yo estoy contigo Muchas veces Satanás logrará Que las personas te den la espalda Para desanimarte Pero tenemos que recordar Que Cristo está siempre con nosotros Aunque otros no quieran ayudarnos El Señor ha prometido Que siempre nos va a ayudar El tercer consejo y último Aférrate a tu fe en Dios En muchas situaciones difíciles que enfrentamos en la vida Lo único que no permite que desmayemos es nuestra fe Tal como lo dice el Rey David en su Salmo Hubiese desmayado si no creyese que veré Es decir que aunque no veo aún la solución de mi problema Aunque mi meta aún está muy lejos Aunque mi situación no ha mejorado Yo no me voy a desmayar Yo no voy a desmayar Creo que veré la gloria de Dios en mi vida Y quizás no sabemos cuántas dificultades enfrentaremos Quizás no sepamos cuánta oposición tendremos No sabemos cuántos enemigos estarán en nuestra contra Quizás no sabemos cuántas personas nos darán la espalda y nos abandonen Pero lo que sí sabemos es en quién hemos creído Quizás hasta antes de este mensaje De esta reflexión Estabas a punto de desmayar Estabas a punto de rendirte Pero este mensaje es claro, es directo, es para ti y es para mí No desmayes Yo creo que veré la gloria de Dios y el poder de Dios en mi vida Y confío en esa palabra Y confío en que Dios está conmigo Por eso no voy a desmayar Radio Solidaria Una radio comprometida Y confío en mi vida Yo creo que la gloria de Dios en mi vida Yo creo que veré la gloria de Dios en mi vida Y confío en mi vida